En esta ocasión no hizo falta coger un buelín para disfrutar del mejor kebab de Barcelona. En realidad el kebab puede referirse a muchos platos diferentes. Para que nos entendamos, lo que yo buscaba son las láminas de carne de cordero, pollo o ternera que se asan en un asador vertical. Doner para los turcos, shawarma para los sirios... Se puede servir con pan de pita o con un pan plano enrollado, lo que se llama durum. Como siempre mi criterio para empezar fue el horario de cocina, pero además el bismillah kebabish ha sido uno de los más recomendados. Su peculiaridad es que lo hacen todos ellos, incluido el pan. Se toman su tiempo en la plancha y en esta ocasión lo pedí en plato. Y la carne iba acompañada con lo habitual, lechuga, cebolla, tomate, pepino y con lombarda. Los cortes de carne son finos, largos y muy sabrosos. La cubren con salsa de yogur y luego puedes añadir salsa picante al gusto. No sirven bebidas alcohólicas y el shawarma con pan de pita está a 3,50 euros. Yo lo pedí en plato porque era el primero y me apetecía ver los ingredientes con claridad. Después bajé a la Rambla del Raval y entré en el Kapadokya, un restaurante turco bastante espacioso. Su pan de pita está bastante lejos del de bismillah. La carne está menos tostada y sola no es muy sabrosa. Pero ahí están las salsas para acompañarla. En este sí que sirven alcohol y el kebab está a 3,50 que viene a ser el precio habitual. Justo enfrente está el kilim, también turco. Como veis la decoración es algo más moderna, aunque el modelo también es fast food. Los cubiertos, por ejemplo, son de plástico. La carne está cortada muy fina y es algo más sabrosa. La salsa picante muy rica, sirve en alcohol y el precio del kebab es también de 3,50 euros. Ugarit empezó siendo un pequeño local en una esquina de Bruniker con Turrenda Las Flos. Y hoy es una cadena de siete locales, pero no ha perdido su esencia. Su cocina es bastante diferente, no solo porque es siria, sino también porque tiene cierta personalidad. Si uno busca servicio de restaurante, es de lo mejorcito. La tapa de shawarma o garit es lo más comparable al resto. Los trozos de carne son gruesos y pequeños y están cubiertos por cebolla y tomate hechos a la plancha. Es algo más seco, pero con la salsa gana mucho. Sirve en alcohol y la tapita está a 4,35. Después de un pequeño respiro me acerqué al musta shawarma. Según me contó el propietario de la caravana, el local de enfrente, un histórico de la ciudad, musta trabajó allí durante 10 años y lo aprendió todo de él. Así que las recetas son muy similares. Como veis el local es amplio, con mucha luz, moderno dentro de lo que cabe. El pan no está abierto por la mitad, sino que se ha hecho un pequeño corte para meter el relleno. Si lo pides sin nada, es el precio estándar, 3,50. Y le puedes añadir diferentes ingredientes. Yo lo pedí con hummus, que está muy rico. La salsa picante es fuerte y sabrosa. Y los ingredientes añadidos tienen un precio de 20 céntimos. Así que me salió por 3,70 euros. Como os decía, la caravana es un local histórico. Es muy conocido en las noches de gracia. La verdad es que yo no sabía que el kebab era un plato tan de noche. La mayoría de locales como la caravana tienen horarios de tarde-noche. Como veis es un local oscuro, con la música muy alta. Y el propietario me comentó que lo hacen todo. Compran la carne, la cortan, la adoban y la montan para asarla. Las salsas están muy ricas, sirven alcohol y el shawarma está a 3,50 euros. Después me bajé a la calle Scudellers, donde está el buen bocado. Que según ellos es el primer local con asador vertical de la ciudad. Están desde 1982 y en esta ocasión me lo pusieron con kufka, es decir, la torta de pan fino, para enrollar la carne y el acompañamiento. Me gustó su sabor intenso y su originalidad. Le pusieron picante sin pedirlo, lo cual es sello de autenticidad. Y como curiosidad me habían recomendado un local que estaba justo al lado, el Karpanta, que ya no existe. Pero en el buen bocado estaba su cocinero. El precio es de 3,90. En Narin dicen que hacen cocina curda. Puedes pedir en barra, frente a la cocina, pero tienen un comedor con dos pisos y además un salón de té. Pedí un durum, es decir, el de los ingredientes enrollados en la torta de pan fino. Y en este local, una vez enrollado, lo envuelven con papel de aluminio y lo tuestan con la tostadora. Así que consiguen que quede muy crujiente. Lo sirven cortado por la mitad, como veis. Se puede pedir alcohol y el precio es de 4,50 euros. Y finalmente me acerqué al cocinero de Damasco. Depende a qué horas vayas, encuentras unas colas larguísimas, pero yo fui prontito para estar más cómodo. Su cocinero es un hombre sabio y su abuelo ya preparaba shawarmas en Damasco. Está enrollado con precisión, el conjunto es sabrosísimo, el pan está bien tostado, con lo cual es crujiente y la combinación es muy equilibrada. Tampoco sirven alcohol y su precio es de 4,50 euros. Y aquí está el ranking que por primera vez incluye un empate entre el musta shawarma y la caravana y la semana que viene a Málaga. Espero sugerencias.